Bueno, Esteban, su hoja de vida me gustó muchísimo, así que bienvenido. Amor. Hola, mi amor. Mi amor, ya le hiciste las recomendaciones al nuevo chofer. Claro que sí, mi amor. Tú sabes que con eso yo soy muy estricto. Mi amor, espérame en el cuarto, por favor. Ay, sí, mi amor, ya voy. Espérame en la cámara. Bueno, Esteban, quiero ser muy claro con usted. Mire, el chofer anterior yo lo tuve que echar porque miraba muchísimo a mi esposa. Y él intentó sobrepasarse con ella, así que yo no quiero para nada que usted vaya a hacer lo mismo, ¿ok? No, tranquilo, yo soy muy respetuoso y obviamente valoro mi trabajo, entonces cuente con eso. Ok, eso me gusta. Ahora, ¿sabe qué? Vámonos para la oficina que necesito irme urgentemente. Vamos, vamos, por favor. Cosita. Vamos a ver si te vas a resistir. Bueno, mi señor, ya llegamos. Perfecto, Esteban. Quiero pedirle un favor. Debe devolverse a la casa y llevarle a mi esposa donde ella le pida, por favor. Bueno. ¿Listo? Yo me voy a quedar aquí trabajando en la oficina y, sin embargo, le quiero hacer una recomendación. Ojo con estármela mirando. Yo soy muy celoso y no quiero ver que usted esté por ahí tomándose confiancitas con ella. ¿Listo? Listo, cuente con eso. Usted sabe que yo cuido mucho mi trabajo. Bueno, eso me gusta. Nos vemos entonces, Esteban. Sí, está muy bien. Voy a seguir. Esteban, ven. Señorita Carla, ¿en qué le puedo servir? Ven y me ayudas a poner este vestido, ¿sí? No, no, qué pena con usted. Estoy muy ocupada, no puedo colaborarle. Ajá, para tu patrona. Ok. ¿Solo hasta arriba? Ajá. Está complicado. Listo, perfecto. Ay, perdón, señora. No vi nada. Ay, pero ¿por qué tienes que ser tan inoportuna? ¿Ana? Esteban. Ay, a ver, y es que los señoritos se conocen. Eh... Ay, no, yo me tengo que ir. Yo creo que yo también. Es que esté muy bien. ¡Ay! Ana. Ay, Esteban, no entiendo qué estás haciendo acá. Ana, lo que viste no es lo que parece, en serio. Ah, no, y entonces, ¿qué es? Ana, solo estoy acatando las normas de mi jefe, es en serio. No, pues, qué bonito. No, yo no entiendo nada, la verdad, Esteban. La última vez que te vi, te fuiste, me dejaste con el corazón roto, y ahora que te vuelvo a ver, te veo es con mi patrona. Pues no, Esteban, no te creo nada de lo que me digas. Ana, eso no es así. Yo tuve que irme. Tenía un problema grandísimo acá, tenía que esconderme, no podía comunicarme con nadie. Y pues ahorita conseguiste trabajo para poder buscarte. Solo fue por eso. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Es en serio. Es más, me alegra muchísimo verte. Ay, a mi tamaño. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta cochinada? ¿Ah? Señora Carla, no va a volver a pasar, qué pena. Ay, vea, obviamente que no va a volver a pasar, porque ¿cómo les parece que me va a tocar echar a uno de los dos? Ay, no, señora Carla, yo se lo pido, por favor. Nosotros necesitamos mucho este trabajo, por favor. Ay, vea, a mí no me importa. Ya les dije que aquí no se pueden tener relaciones de pareja. Así de sencillo, uno de los dos se me larga. Qué pena con usted. Pero con todo el respeto que se merece, nosotros podemos expresar el amor que tenemos, ¿ok? Ya les dije que no me van a coger la casa de motel. Es más, ¿sabe qué? Usted se me larga para su habitación y usted se queda aquí. Ay, pero señora Carla... Ay, pero nada, que se largue, niña. Y tú, si no quieres tener problemas con mi marido y que se le diga todo lo que ocurrió, vas a tener que ser muy complaciente conmigo. Pero usted me tiene que asegurar algo. Y que usted no va a echar de la casa a Ana. Ay, no te preocupes por esa ampliada lucha. Nada le va a pasar siempre y cuando tú seas cariñosa y complaciente conmigo. Bueno, cuente con eso. Pero yo me voy a hacer mis labores, ¿ok? Claro. Ay, amor, estoy como tan preocupada, vida. ¿Cómo así, mi amor? ¿Y eso? Sí, mi amor, ¿cómo te parece que vi al nuevo chofer de Anita en la cocina? Y tú sabes que a mí esas cosas no me gustan y pues de la casa no las tienen que respetar. No, pues a mí tampoco eso me gusta. Y... ¿tú estás segura de lo que viste? Ay, sí, mi amor, andaban de amorillos y eso es muy feo. Tú sabes que yo soy muy recatada, así es. Ay, claro, mi amor, no, no, no. ¿Qué nos van a coger la casa? ¿De qué? ¿De motel o qué? Ay, no, terrible. Eso mismo pensé yo. Ay, mi amor, mira, eh... No sé, no sé, se me ocurre algo. ¿Las despedimos? ¿A él, a ella? Ay, no, mi amor, pero pues tampoco. O sea, es que a mí me da un pesar a esos pobres muchachos por ahí sin trabajo. Pero tengo una buena idea, mi amor. Dime, mi amor. Pues tú necesitas quien te ayude con los tintos allá en la oficina, mi amor, y pues te puedes llevar a Anita. Bueno, pues si a ti te parece y no te incomodo, mi amor. Para nada, mi amor. Bueno, mi amor, tus deseos son órdenes, así que pues tú hablas con ella y me la mandas para la oficina. Ay, gracias, mi amor. Mi amor, ¿y tú para dónde vas con eso? Voy para la oficina de don Armando, no es que la patrona le contó todo lo de nosotros. No, eso no debía haber pasado. Déjame, déjame, yo hablo con el jefe para que no te saquen a casa. No, no, pero ¿qué más hacemos, Esteban? No, ya dejemos así, yo me voy a trabajar allá y tú te quedas acá y así es mejor. Y mejor chao porque ya se me está haciendo tarde, ¿sí? Espera, ¿cómo así? No, no te vayas ahí. Yo hablo con él, yo hablo con él. No, ya dejemos así, ¿sí? Chao. Ay, amor. Ay, la rinita, ya me gusta. ¡Cantanora! Mi amor, ¿qué pasa aquí? Ay, mi amor, es que el pobre Esteban estaba llamando por un dolor de oído y pobrecito, qué pesar. ¿Cómo sigues? Bien, bien, y... Ay, ya me trajo una pasta y... Yo te voy a decir mejor. Bueno, eso es problema de él, mi amor, déjalo ahí. Soluciones a su asunto, Esteban. Vamos, mi amor. Sí, mi amor. Mira, mi amor, te traje un dulcecito. Ay, mi vida, muchas gracias. Pero, ¿qué pasa, amor? Te traigo un dulcecito y te quedas ahí todo pensativo, todo oído. No, amor, el dulcecito está muy lindo y, pues, en serio, te lo agradezco y ahorita no lo comemos, pero es que... Si hay algo que me preocupa. ¿Qué pasa, mi amor? Es que no es la primera vez que me pasa este tipo de cosas con la jefe. Ya siempre es todos los días detrás de mí, encima, me busca y yo sigo escondiéndome de mi jefe porque estoy seguro que si nos encuentra va a pasar algo que mejor no me lo imagino. No, claro, Esteban, esto es muy delicado. Hay que hacer algo. Pero es que no sé qué hacer, no sé, no sé, me viene algo a la cabeza. Mira, yo ya tengo una idea, Esteban. Mira, mi amor, vamos a estar ahí en la habitación. Por fin, mi amor, qué rico. Espera, espera, espera. Ay, ¿qué pasa? Usted quiere juzgar, ¿cierto? Pues obvio. Vamos a hacer una cosa. Dese la vuelta y me espere, yo le traigo una sorpresa, ¿viste? Ay, me encantan las sorpresas y de vueltas, pues, mucho mejor. No se vayan a voltear, por favor. Ay, no, ve rápido. Bueno. Voltease. Ay, mi amor. Que mi amor, ni que nada. Cuídame. ¿Qué vas a decir, Carla, descarada? Él se me metió a la cabo, mi amor. Me estaba obligando a este chofer también. Hay que despedirlo, es un descarado. No te puedo creer lo que estás diciendo. ¿Tú crees que yo no estaba fuera escuchándote lo que estabas diciendo, Carla? No, mi amor, no, mi vida. Cínica, descarada. Mira lo que te has convertido. No, cielo. Todo lo que yo he hecho por ti, mujer. Todo lo que yo he hecho por ti. Mi esfuerzo, mi dedicación, mi amor. Todo lo que yo te he dado. Y me pagas de esta manera. Mira, Carla, no me toques. No te me acerques. Yo te amo, yo te amo. No te me acerques que te amo ni que nada. Mira, te dejé. Dejé a mi familia por ti. Dejé. Todo lo que más quería. Te he dado todo, Carla. Mira, Carla, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más de ti. Yo ya no quiero saber más de ti. Quiero que te largues de mi casa. Pero, ¿por dónde me voy a ir? No me importa. Pero eso es lo que yo tengo, por Dios. Solo quiero que te largues. No tengo algo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡No te quiero volver a ver! ¿Por qué me hizo esto? No, Armando, lo siento mucho. Lo siento mucho. Yo no quería que usted se da cuenta de esa manera. Pero es que yo no había más opciones para decirle. Esteban, gracias. Gracias. Usted es un buen hombre. Lo siento mucho, en serio. El engaño y el chantaje a los inocentes se paga caro. Ejercer poder sobre una persona que trabaja para nosotros está mal. Y más cuando la obligas a estar contigo. Tarde o temprano siempre se sabe la verdad.